¿Qué es la historia personal que te impulsó? Libertad me la dio el trading, fue por eso por lo que me focalicé tanto en intentar ser dueña de mi tiempo, no trabajar para nadie y sobre todo conseguir los sueños que tenía, viajar, aprender idiomas y hoy pues gracias a Dios y al trading lo he conseguido. ¿Y qué consejos darías a los que se quieran iniciar en trading o inversión en bolsa desde el punto de vista personal? Sí, bueno, primero que se formen, esto de que mi amigo del quinto me ha dado un consejo y me compro unas telefónicas porque me lo he encontrado en el ascensor, no, porque a lo mejor te lo encuentras en el ascensor y él lleva ya tres días dentro del mercado y tú vas a entrar y no has visto un gráfico. Hay que saber leer gráficos, son como las partituras a la música, cada uno la tocará como quiera, pero tú tendrás que aprender a leerlo, tener una plataforma, tener tu ordenador personal, saber entrar y salir online en el mercado, posiciones cortas, pequeñitas, aprender, que alguien que lo sepa hacer te enseñe cómo entrar. A mí me costó sudor y lágrimas, yo me tuve que ir al extranjero para aprender, pues llegar ahora y decir, yo me voy a ganar un sueldo en bolsa solamente por cuatro cosas que he leído en internet y tú que sabes si lo que te están diciendo es lo correcto, aprende, fórmate, échale unas horas, vale la pena. Yo estudié seis años de mi vida de derecho para luego tener que hacer oposiciones. Si los seis años de derecho que dediqué los hubiera dedicado a hacer trading, te aseguro que otro gallo me habría cantado. ¿Y dónde invierte un trader exactamente? Bueno, los traders pueden operar realmente cualquier cosa, pero si queremos sacarle una rentabilidad rápido a nuestro dinero y ganarnos un sueldo, imagínate que tú quieres ganar 100, 150 dólares y lo quieres ganar rápido. Pues hay índices, por ejemplo, la materia prima del petróleo tiene un futuro que se mueve bastante rápido. El DAX, que es el índice alemán, pues también se mueve bastante rápido. El Standard & Poor's, que es el índice de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, también se mueve muy rápido. Por lo tanto, esos índices me pueden ayudar, o las divisas, el euro dólar, el cambio de divisa, Forex, también puedes hacerlo. Muchas personas pueden estar pensando, escuchándote, que eres una especuladora. Si quien te llame especuladora, ¿qué le contestarías? Bueno, pues vamos a ver, para ser yo especuladora tendría que tener capacidad de mover los mercados. Es decir, que si yo mañana quiero que suba el Standard & Poor's o el IBEX 35, yo puedo hacer que suba. Tendría que meter muchísimos contratos y poder mover el mercado. Pero de la casualidad que yo me llamo Francisca Serrano, no soy Warren Buffett, eso da pie a que los contratos que yo meto son como una gota de agua en un mar inmenso. Por consiguiente, ¿puedo yo mover algo? No. ¿Qué pretendo hacer cuando entro en el mercado? Pues sacarle una rentabilidad a mi dinero, batir a la inflación, es decir, que no pierda valor mi dinero y sobre todo ganarme un sueldo, que para eso soy trader. Quien nos está viendo ahora dirá, bueno, está hablando de leer gráficos, de curvas y de subidas y de bajadas. Sí, sí. ¿Alguna clave, alguna cosa para entender dónde está el elemento? Voy a intentar más explicarlo de una manera muy llana. Imagínate un autobús que sube por una pendiente de una montaña, ese mismo autobús que cuando la montaña empieza a cuesta abajo empieza también a caer en pendiente. Cuando sube, sube a lo mejor despacito, pero cuando baja, si no pisa el freno, se va para abajo corriendo. Y luego tienes una zona llana donde el autobús va a ir tranquilo. Vale, pues subimos en compra en el gráfico cuando el autobús va subiendo, o sea, el precio lo que es que va subiendo, bajamos en venta, es decir, entramos con posiciones en venta en el gráfico cuando el autobús va bajando. Cuando el autobús está quieto, normalmente intentamos estar fuera del mercado y esperar a que vuelva otra vez, a subir o a bajar. Espero haberte lo explicado claro. No, está clarísimo. Además, la clave del trading precisamente es que haya movimiento. Efectivamente. Un mercado parado no produce. Las etapas sin montaña del ciclismo, eso es lo más aburrido, pues en este caso algo parecido. Exactamente, la vuelta a España, pero en trading.